Cumbia Cumbia colombiana, toca a los hispanos, esta cumbia colombiana, goza noche y día, en cerete y montería, goza noche y día, en cerete y montería. Ahí baila en la cumbia, esta cumbia es seretiana, toca a los hispanos, esta cumbia colombiana, goza noche y día, en cerete y montería, goza noche y día, en cerete y montería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!